hola precios y ser cómo vas en estos tiempos singulares bueno para ti has puesto el pinche acito y tienes preocupación por ello miedo lo que fuera porque la información está más visible por cada vez por lo menos y media cada vez más información por más de los efectos adversos de lo que tiene entonces puedes es normal que tengas algo de preocupación vida te voy a decir una cosa en el otro en otro vídeo voy a hablar de la de tu capacidad en tu adnc ahora lo que lo que te digo es que qué es la respuesta nuevamente cuando hay una respuesta de huido a un estudio sea una respuesta de una respuesta de estrés fuerte de miedo es huida lucha o parálisis entonces vamos a hacer un símil con parálisis me paro pero en vez de ante un peligro de un león algo que me va a atacar o lo que sea me paro ante las circunstancias freno un poquito me paro silencio podríamos hacer símil del silencio mental bien lo otro lucha probablemente de la lucha lo que es cuyo me quito me quito hábitos costumbres alimentos emociones me trato eso todo ello que sea insalubre lucho lucho me muevo lo cambiamos por me muevo me muevo en mi bienestar aprovecho estas circunstancias para aumentar mi salud hay muchísimas cosas muy poderosas las hojas de pina con susurramina la cúrcuma con la curcumina bueno la el hidrocitizorol de las hojas de olivo que tenemos que olivo silvestre los coloides la plata coloidal el aceite de coco las plantas que estimulan las colagogas coloeréticas que estimulan la bilis los medicamentos por el por por para que lo sepa se expulsan por vida viabilidad por ejemplo puedes tomar el boldo y bueno el rábano rabanito rosa hay muchas cosas si quieres voy a voy a ir siguen subiendo cosas con respecto esto para ayudar también a las personas que se han puesto el pinchacito de acuerdo hay muchas cosas recuerda lucha o huida parálisis párate silencio acepta lucha muévete a salud huye quita y puedes hacer mucho mucho por ti hazlo aprovecha en vez de el miedo y todas estas cosas utilízalo para tu bienestar